¿Has estado en reuniones que han resultado totalmente inútiles e improductivas? ¿Has padecido el síndrome de la reunitis aguda que sufre en muchas empresas? Soy Alex Arroyo de lasleyesdeléxito.com y en este vídeo voy a mostrarte algunos tips poderosos para que tus reuniones sean totalmente efectivas. A lo largo de mi vida he tenido que asistir a infinidad de reuniones que no han servido absolutamente para nada, a excepción de engrandecer el ego del que la convoca. Lamentablemente en muchas compañías existen más reuniones de las necesarias y además muchas de ellas resultan totalmente intrascendentes e incluso hacen perder la motivación a muchos trabajadores. Aquí tienes algunos tips para que tus reuniones de trabajo sean 100% eficaces. Asignación de tareas previas o agenda de trabajo. Si las personas que intervienen en la reunión ya aportan datos objetivos sobre lo que van a tratar es mucho más eficaz que si en ese mismo tiempo sólo se dedican a dar opiniones subjetivas que además pueden dar lugar a discusiones con otros participantes que a menudo no aportan nada positivo. Cuantos más datos aportamos y demostramos menos lugar a interrupciones inútiles. Además este aspecto te sirve también para comprobar el grado de implicación de todas las personas con el objetivo común. Establecer el asunto o propósito de la reunión. Esto engloba desde la temática general hasta todos los aspectos que están vinculados y lo haremos de manera específica. Usualmente las reuniones se convocan para tratar los temas pero no siempre con un objetivo a lograr. En la medida que decidas qué puntos deben resultar clarificados al acabar tu reunión mucho más efectiva será. No hay nada más frustrante para un buen profesional que salir de una reunión pensando para qué se ha convocado y esto suele ser muy habitual en aquellas reuniones que se celebran de manera periódica y rutinaria como pueden ser el control de actividad o también las formativas y motivacionales que en muchos casos lo que acaban produciendo es precisamente todo lo contrario a lo deseado. Convocatoria de los participantes. Resulta fundamental invitar solo a las personas que tengan responsabilidad y conocimientos en las áreas que se vayan a tratar. Por absurdo que te parezca he asistido a muchas reuniones de ámbito comercial donde se ha invitado a personas sin ningún conocimiento en la materia y en donde además esos individuos se han atrevido a dar consejos a los directivos que sí poseen una experiencia dilatada. Ya puedes imaginar la cara de estos. Únicamente deben asistir a las reuniones quienes puedan ofrecer información objetiva para la toma de decisiones pues se corre el riesgo de convertir las reuniones de trabajo en tertulias de bar. Estas conductas además de resultar estúpidas menoscaban la profesionalidad de las otras personas y provocan muy mal clima laboral. Fijar una hora de inicio y finalización. Uno de los puntos más descuidados en la productividad es la falta de establecimiento de horarios y las reuniones son prueba evidente de ello. Si definimos cada uno de los puntos a tratar y designamos además un tiempo concreto para ello no nos costará ajustarnos a ese horario. Toma de decisiones con un plan de acción. Antes de finalizar la reunión debe quedar meridianamente claro las decisiones que hemos tomado así como todas y cada una de las tareas que vamos a seguir en tiempo y forma. Recuerdo hace algunos años que en una gran compañía a la que asesoré anteriormente habían pasado tres meses realizando un plan estratégico exhaustivo con un contenido de más de 100 páginas. ¿Pero sabes qué ocurrió? Que ese maravilloso plan se quedó en el cajón del director porque él no tenía ni la más remota idea de cómo llevarlo a cabo. Por ello realiza siempre un plan de acción sencillo y ejecutable donde quede perfectamente definido quién, cómo y cuándo realiza cada actividad. Si eres directivo o líder de un equipo ya sabes que seguir estas pautas en tu empresa depende única y exclusivamente de ti.